Muy buenos días para usted María Ángel y para todos los televidentes, pues las personas que hayan tenido dificultades con los pagos de los créditos durante las últimas semanas, ahora podrán pedirle a la entidad financiera que renegocien sin que eso les implique una reestructuración. Esto se da con la entrada en vigencia de una disposición de la superintendencia financiera, con la cual se busca que se puedan modificar las condiciones de los préstamos y así facilitar los pagos. En su momento, el superintendente financiero Jorge Castaño explicó que los clientes solo pueden acceder una vez a este beneficio y para hacerlo deben cumplir con la condición que la mora de crédito no supere los 60 días cuando son de consumo o microcréditos, pero si son de vivienda o comerciales, el vencimiento debe ser de máximo 90 días. Se calcula que unos 8 billones de pesos representados en 94 mil créditos podrían ser objeto de renegociación. Respecto a esta medida, los santandereanos opinaron. Bueno, me parece que es una buena oportunidad para todos los que se encuentran deudores morosos en las entidades bancarias para que puedan ponerse al día con sus obligaciones. Bueno, la verdad, hasta ahora me entero, ¿no? Pero pues es un buen alivio para las familias colombianas, ¿no? Yo creo que nos han dado bastante duro económicamente en este año y ya era como hora. Pues la verdad que es que para las personas que tienen esa deuda creo que es algo importante porque uno siempre cuando tiene una deuda busca la manera pues de cancelarla. Pues yo pienso que lo que tiene que hacerle el banco es refinanciarle el crédito de lo que se debe, pero no aumentarle la tasa otra vez porque ahí sí queda uno más colgado. Me parece muy importante que se le colabore con eso a las personas que en este momento por situaciones que uno desconoce tienen problemas financieros. En este momento el endeudamiento de los colombianos se está viendo de una forma masiva, entonces que refinancien la deuda me parece muy bueno y sobre unas tasas más bajas mucho mejor todavía. Cabe recordar que no es obligación aceptar la renegociación, pero de ser aceptada los establecimientos de crédito deberán informar a los usuarios sobre las implicaciones en costos, calificación, tasa, plazos, plan de pagos y los efectos del incumplimiento. María Ángel, es importante destacar lo que manifiesta el superintendente financiero y es que esto permite que las entidades bancarias tengan un contacto directo con aquellos usuarios que presentan mora de 30, 60 o 90 días en las diferentes modalidades y que de esta manera se puede lograr redefinir esas condiciones. Por el momento es toda la información, continúen con más de Buenos Días Región.